Hoy, en Tama de Viaje, Granadilla. Hoy me gustaría hacer un vídeo distinto, y es que me gustaría que me acompañaseis a conocer la historia de Granadilla mientras os enseño las imágenes. Nos encontramos al norte de la provincia de Cáceres, en Extremadura, en España. Lo interesante de este lugar es que a mediados del siglo XX, sus habitantes fueron expulsados de sus casas. ¿Os animáis a venir conmigo a pasear por sus calles mientras os cuento la historia del lugar? Venga, vamos allá. La villa de Granada pertenecía a los árabes. La construyeron en un cerro con objetivo de defender el territorio, creando allí una base militar. Con la reconquista de la península ibérica, los reyes católicos decidieron cambiarle el nombre a esta pequeña villa, y decidieron poner el nombre de Granadilla, para evitar confusiones con la ciudad de Granada que todos conocemos. Aunque, hasta el siglo XIX, no fue usado el nombre en los documentos del concejo. En el 1160, el rey Fernando II de León conquistó Granadilla, y en el 1170, un año después, le dio el título de villa, con el objetivo de que sirviera de defensa ante futuros ataques de los árabes. Como veis, uno nunca puede ser capaz de imaginarse cómo un pequeño pueblecito del norte de Extremadura puede llegar a tener tantísima historia. Bueno, ¿qué? Por el momento, ¿cómo lleváis la información? Es sorprendente cómo una pequeña villa tiene tantísima historia. Vamos a seguir, va. Vamos a acercarnos un poquito más al presente. Al 1847, en ese momento la villa tenía 156 casas, por lo que dice la información, estaban en bastante mal estado, eran apenas de un piso, de fachadas oscuras y bastante feas, es lo que dicen, yo no lo sé, no estaban en aquel momento aún. Formaban 11 calles, en la que vivían 712 personas. Vamos llegando al final de esta historia, y es que el 24 de junio de 1955, los habitantes de Granadilla fueron sentenciados, y es que el gobierno del general Francisco Franco decretó la expropiación del poblado, con motivo de la construcción de un embalse. No fue hasta 5 años más tarde cuando el estado indemnizó a los vecinos, y así notificó que el pueblo pasaba a formar parte del estado. En el 1965 se abandonó por completo, ya que las tierras fértiles y los campos de los vecinos fueron inundados por el embalse. ¿Queréis que os cuente lo mejor de esta historia? El embalse lleno jamás consiguió alcanzar la altura del pueblo, y es que, como bien he dicho, los árabes decidieron construir este poblado en un cerro, precisamente para protegerse, para tener buena visión y poder atacar y defenderse de sus enemigos. Pues como no sirvió para nada, en 1980 el presidente Adolfo Suárez, una vez ya había caído la dictadura del general Franco, decidió convertir la villa en un conjunto histórico-artístico. Así que gracias a la decisión de Adolfo Suárez, al ver que Granadilla no era capaz de inundarse y convertirlo en un museo viviente, tenemos la oportunidad de poder pasear por sus calles ahora y ver cómo vivían sus habitantes en aquella época. La verdad que es un poblado que da la sensación de ser de gente de dinero. Lo digo más que nada porque las casas se ven bastante grandes, con bonitas terrazas, la plaza del pueblo es bastante grande y bastante bonita. sorprendente para la época porque, por ejemplo, si estás visitando otros lugares del norte de Extremadura, te puedes dar cuenta que las plazas de los pueblos no son tampoco tan grandes como la de este lugar, ni las casas son tan grandes. Me da la sensación a mí de que este lugar era de un nivel adquisitivo un poquito más elevado. Como veis, las casas están... Las que no están derribadas están a medio derribar. Lo bonito de este lugar es ver cosas como esta, que se han quedado ahí. La verdad que está bastante interesante, es un lugar al que recomiendo ir. Si estáis por Extremadura, no puede faltar en vuestra visita. Como tampoco creo que pueda faltar en vuestra visita lugares como Cáceres, Trujillo, Fragosa, El Gasco, Martilandrán... Lugares que, por cierto, tenéis y tendréis en el canal. Así que, bueno, dejaré ya el vídeo por aquí. Si os ha gustado este tipo de vídeo, un poco diferente, así explicando la historia, agradecería muchísimo que me dejaseis un comentario diciéndomelo, dándole un buen like y suscribiendo, os lo agradecería muchísimo. Y nada, os dejaré con unas pocas imágenes y nos veremos en el siguiente vídeo. Así que, ¡chao familia! ¡Ey! Espera un momento, no te vayas aún. Te dejo por aquí un vídeo que seguramente te encantará y también para que te suscribas. ¡Ahora sí!